¿Qué harías si tu hijo o tu hija naciera con alguna discapacidad? Todos en este mundo deseamos que nuestros hijos, nuestros seres queridos, nazcan sanos, nazcan con todas las facultades físicas y mentales, nazcan bellos, rollizos como bebés de comercial de televisión o no. Bueno, pues a veces la vida te presenta algunas situaciones en las que es totalmente contrario a tus deseos o expectativas. Nuestra primera hija, Lucero, nació con parálisis cerebral. Esto sucedió en 1978, éramos un poquito más jóvenes que ahora. Lucina tenía 24 años, yo tenía 26 y teníamos un mundo adelante por descubrir y por transitar. El diagnóstico del neurólogo del hospital donde nació Lucero fue que ella iba a ser un vegetal que nunca se iba a poder mover para nada. Porque éramos jóvenes, que tuviéramos más hijos, se dio la media vuelta y se fue. Yo sentí una especie de batazo en la cabeza porque no pude asimilar lo que me estaba diciendo, ni idea tenía de lo que era la parálisis cerebral, ni si podía haber un remedio para esa enfermedad o no sé cómo llamarla en ese entonces. Sin embargo, sucedió. Recurrimos a médicos generales, a especialistas, a neurólogos y uno que otro brujo, para ver si era posible revertir eso. Nos pasamos dos semanas llorando, me acuerdo muy bien, porque no comprendíamos por qué a nosotros, por qué a nosotros si no había ningún antecedente familiar en absoluto. Y no teníamos planeado eso para nada. Me acuerdo que pasaron dos años en esa situación y en dos años yo aprendí y acepté una cosa que creo que fue fundamental para futuras acciones en nuestra vida. Yo acepté que la parálisis cerebral de Lucero era permanente e irreversible. Híjole, pues quiero decirles que la verdad yo no. Yo me rebelaba totalmente ante esta situación, aunque los médicos nos habían dicho que esto sucedía así, que esto no iba a desaparecer, que Lucero era una bebé con parálisis cerebral. Lucero iba a ser una niña con parálisis cerebral y Lucero iba a ser un adulto con parálisis cerebral. La verdad es que para mí era inaceptable. Yo oraba muchísimo por un milagro, le pedía a Dios desde el fondo de mi corazón que algo sucediera, que apareciera un médico, una terapeuta, un medicamento, algo, algo, que me regresara aquella niña por la que yo había estado esperando con aquel amor, con aquella ilusión. Después de mucho, mucho orar apareció ese milagro. Ese milagro se dio cuando yo acepté y amé a mi hija tal como era. Ahí fue donde de verdad se dio mi total entrega a Lucero. Y ahí fue donde a partir de ese momento la empecé a disfrutar, la empecé a gozar, me empezó a encantar lo que hacía, los logros que ella tenía, verdaderamente los disfrutaba. Fue ahí donde empecé a conocer lo que es la esperanza, donde empecé a saber que cuando uno lucha y trata de lograr las cosas, todas se pueden hacer grandes maravillas, empecé a buscar, empezamos a buscar cómo ayudar a Lucero, cómo ella podía superar su discapacidad, cómo podía ella lograr, pues, revertir esta situación y ser una niña independiente y feliz. Y empezamos a descubrir terapias como la terapia física, que no le gustaba nada, ¿eh? Lloraba muchísimo en las terapias. Pero bueno, pues era inevitable. La llevábamos también a terapia cognitiva, porque pues ella tenía que aprender más cosas. La llevábamos a donde le ayudaran muchísimo a mejorar sus movimientos, porque una cosa importante de los movimientos, de la parálisis cerebral, perdón, pues es la falta de movimiento. Entonces necesitábamos, miren, ya se cambió esta y no era esa. Así se mueve esta la tecnología, pues. Necesitábamos que Lucero, pues, pudiera a ella mejorar muchísimo su calidad de movimiento. Y algo que le fascinaba era la alberca. Eso sí lo disfrutaba morir y, bueno, era algo que le encantaba de corazón. Y luego un día por ahí dijo, Wicho, pues, ¿sabes qué? Pues, tenemos que tener más hijos. No nos podemos quedar nada más con Lucero. Y la verdad yo dije, no, 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 pues no, esto está muy complicado. Claro, porque la verdad es que yo le dedico, pues, cuerpo y alma a Lucero. Vamos a terapias aquí y allá. Todo el santo día nos la pasábamos en lo mismo. Y, pues, el tener otro hijo, pues, me va a quitar tiempo para Lucero. Y además, pues, no, no creo que tengo muchísimo miedo de tener otro hijo con la misma discapacidad. Pero, me dijo Wicho muy sabiamente, me dijo, mira, si tenemos otro hijo con las mismas condiciones que Lucero, Dios nos ha dado la gran sabiduría y la gran inteligencia y la fortaleza para sacarla adelante, pues, otro ya no será tan complicado. Y si no, pues, bueno, ya la llevamos de ganas. Entonces, pues, fue ahí cuando decidimos tener más hijos y cuando llegó primero Luis y luego llegó Lucero. Digo, perdón, Celia. Esta cosa se cambia para donde ella quiere, ¿se fijan? Yo les quiero enseñar a mis hijos y ellas quieren otro. Bueno, Luis y Celia. Y, bueno, la verdad es que ellos se convirtieron en los reales terapistas de Lucero. Aprendió a caminar, que era algo que habíamos trabajado muchísimos años y nomás no se daba. Pero cuando Luis empezó a caminar, ella empezó a caminar. Con los juegos de mis hijos, ella empezó a hacer muchísimas cosas y la verdad, nos sentíamos encantados. Y fue una familia linda, ¿no? Claro. Bueno, en esta etapa de nuestra vida, ya teníamos muy claro lo que queríamos para nuestra hija. Queríamos que tuviera una atención integral. Aparte de las terapias físicas que estaba recibiendo, nosotros deseábamos que tuviera una educación académica, que tuviera escuela. Porque en los casos de las personas con paralidad cerebral, la inteligencia está intacta. Entonces queríamos eso. Para nuestra hija estaba muy claro. Y entonces, en 1986, con otros dos matrimonios, fundamos el Centro Integral de Rehabilitación Infantil AC, CIRIAC por sus siglas. Estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar de CIRIAC. Y, bueno, en 26 años de trabajo ininterrumpido de esta institución, han pasado por ahí 1.600 niñas, niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral que han recibido una ayuda completa, reflejada en terapia y en educación. Y alrededor de 6.000 personas como beneficiarios indirectos que son sus familiares. Creemos que ha sido una buena labor. Y lo hicimos con toda la intención del mundo de compartir nuestra experiencia, nuestro camino andado, y para que otras personas con la misma problemática, con otras familias, no recorrieran penosamente, ni tuvieran tantas dudas como nosotros tuvimos, sino tenderles una mano para que pudieran salir adelante con sus hijos. Y, bueno, estamos construyendo nuevas instalaciones para 350 muchachos simultáneamente. Ahorita tendremos 100. Y creo que también ha sido un gran logro en ese sentido. Y constatamos también que Lucero fue, como dijo el neurólogo, fue un vegetal. Pero fue un vegetal traducido en una planta carnívora, porque era excelentemente buena para comer. Acuérdense, en la familia cuando nos dejaba solo, sin nada, en la mesa y otras mesas aledañas y los comensales se descuidaban también. Y también fue irónico constatar que, como dijo el doctor, que no se iba a mover, Lucero fue campeona de natación en Olimpiadas Especiales, por ejemplo, en 1995, una foto que aparece, ganó medalla de oro, y fueron muchas satisfacciones en ese sentido. A final de todos estos años hemos aprendido que la discapacidad es solo una condición humana, que lo que a muchos de nosotros se nos dificulta, a otros no tanto. A 34 años de diferencia de que ha nacido Lucero, en verdad creemos que ha sido un verdadero regalo de Dios la llegada de Lucero. Y si la llegada de Lucero, como les decía al principio, fue difícil, su partida fue doblemente difícil. Ella falleció hace 14 años, a la edad de 20. Sí, como dice Huicho, fue verdaderamente difícil la separación física de Lucero, fue muy complicada no tenerla ya con nosotros en la casa, pero yo creo que ella fue la maestra que Dios nos mandó en un empaque así como de niña con parálisis cerebral. Y bueno, aprendimos de ella varios conceptos muy valiosos, aprendimos primero que no hay imposibles, a ella no se le atoraba nada, lo que quería, lo lograba. Aprendimos también que la actitud y el compromiso hacen la gran diferencia. Aprendimos también algo muy importante, que la tenacidad y la fortaleza son ingredientes indiscutiblemente necesarios para tener y alcanzar grandes metas. Y algo muy importante, no hay que perder nunca la esperanza. Si no se puede de un modo, se tiene que poner de algún otro. Y quiero decirles que gracias a Lucero hemos tenido la gran fortuna de poder convivir con chicos valiosísimos en nuestra institución y con otras instituciones. Por ejemplo, tenemos a Andrea, que es una chica exalumna de Ciriac, ella es ingeniero en sistemas, recién desempacadita de la carrera. A Eduardo es un chico también con una discapacidad muy severa, con una parálisis cerebral cuadripléjica, y él es licenciado en mercadotecnia. A Rolando, que está estudiando la licenciatura en psicología. También a Juan Carlos, que es licenciado en psicología. Y a Ciclali, que es licenciado en ciencias de la comunicación, y está trabajando en esta institución. Y déjenme decirles para terminar que aquel milagro, aquel milagro por el que yo oré desde hace 32 años, y oré muchísimo, ese milagro aún continúa. Gracias.